¡Primicia! ¡Vamos Cristel! ¡Vamos Carrancita y su amor chamaca! ¡Para ti Cristel! ¡Para ti! ¡Carrancita! ¡Santo Tomás! Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo, ¿dónde nací? Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo, ¿dónde nací? Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo menas que cumplir Sofro mucho a no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices Sofro mucho a no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices Ay, mis hijos, seguro que volveré, no me culpen si solo los he dejado Yo quisiera para ustedes construir muchas cosas que mi vida haya soñado Para mi causa, buena la gente bellavista, buena Eber, buena Kyoze, buena Chica Josué ¡Bellavista! Mi gente bellavista Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo, ¿dónde nací? Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo menas que cumplir Sofro mucho a no estar con ellos, es que yo quiero hacerlos felices Sofro mucho a no estar con ellos, es que yo quiero hacerlos felices Ay, mis hijos, seguro que volveré, no me culpen si solo los he dejado Yo quisiera para ustedes construir muchas cosas que mi vida haya soñado Ay, mis hijos, seguro que volveré, yo les juro que nunca los olvidaré Julissa Mariniu, Julissa, su cariño Buena Mary Un cariño Buena Mary Somía Mercy Plumín Semicanza Plumín La familia Chávez Bueno que bonito como va llegando la gente linda